Trabajé de cajero, trabajé de vendedor de ropa, fui jardinero un tiempo, trabajé en almacenes. ¿Qué no hice yo? Por ahí hice todo un poco. Tres trabajos a la misma vez, ¿no? Al principio cuando me invertía yo mismo en mi proyecto. Y es parte del crecimiento de una persona, ¿no? Eso yo creo que te ayuda a prepararte para tu próxima etapa. Siempre está ese miedo de gustar a la gente de mi música, se me dará bien. Realmente tú estás explorando un mundo que en ese momento yo no conocía bien. Y perderé mi tiempo porque el tiempo vale mucho, ¿no? Tú puedes perder tiempo en un proyecto que no se te dio, ¿no? Había muchas inseguridades también, pero como dicen perros, el miedo lo dejamos en la gaveta. Así que vamos para encima. Y le dimos con todo.